¡Suscríbete al canal! 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 Los raperos creen que me sobra pero realmente no tienen ninguna palabra Antes de querer tener tu niño rata mejor porque no te mata por colgar aquí mi flauta Antes de querer matarte o enseñarme gelarte porque realmente no olvides tus palabras Obvio con destreza yo no soy princesa alba Te mando al vacío antes de enseñarte la causa No importa si nos gritan, no importa si nos gritan Yo soy el vagabandita, mis rimas son exquisitas, a ti nunca te limitan Mi galaxia también pero mi ciencia siempre te limita Tú fuiste con chance un tiempo como Matías Fernández Hiciste jugar en ligas muy grandes, pasó un año y nos decepcionaste No clasificaste, con el veneno no te enfrentaste Pero tranquilo hijo en un desastre, falta Rito y ahora está tu padre Si tú me enseñaste, que tú me enseñaste nada porque estabas antes en el parque Así te hicieron conocidos los reyes del parque Esto ha sido mío solo desde el arte, solo desde el arte Nadie a mí tuvo que enseñarme, pagarme, auspiciarme, anunciarme en un escenario muy grande Moriré de cáncer, igualito a Bob Marley Pero no importa compadre, siempre tengo un chance Tú no me separas, separas dentro del trance Voy atrás, saliendo dentro de este arte Y tú realmente no encontraste el contraste con sonido, con sonido relativo Vivo de antes, realmente es débil imparte Yo soy un MC, en todas partes, soy como Freddy, en sueños me encontraste Tú eres muy débil, ya no lo imparte Heavy, heavy, en todas partes Estoy levitando, dando el tacto, porque soy como Levi, mato gigantes Última, última música, lucida Tú mirás música, tú mi rap, ¿lo entiendes? Ni siquiera se defiende, pero realmente solo es poesía Los mejores eventos son el silencio que endiría Este realmente es el menor, lo apoya la mayoría Gano con la minoría Tiempo, tiempo, bulla Dame una bulla fuerte a tu pagasta, pues el amor de Dios No tengo presión, te cambio presión Te tiro la rima hasta la sensación No puedes conmigo, te dicen que vas para la guerra Y que vas volando en un avión Yo soy una fotocopia, fotocopia, color Porque vaya donde vaya, siempre doy buena impresión Odio, idiota, callate la boca Yo soy el mejor, ¿acaso no se nota? Querían gente como yo, todos esos idiotas Pero Jesucristo tenía la impresora rosa No puede haber dos como Dios, y dos ni tu voz En tres, dos, uno, tiempo Qué fea sensación Cuando se te mete el culo para adentro Y de maricón te cambia la expresión Esta es una fotocopia, una emoción Griten gente, esa es mi explosión Obvio una fotocopia, tonto En el rap yo brillo Ya sé que es tu rima, es solo bicho Encima que te copio, encima que te humillo ¡Tiempo! 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 Ahí te ha quitado el gorro compañero Y antes te has metido con mis pelos El hander yo no sé quién es, es tan bello Que yo no sé quién es, pero tiene tu cabello Madre mía lo que digo camarada No me para cuando te escupo las balas Que no sé quién es Yao Cabrero Que esa estaba preparada Que tu boca es más falsa Que su puta apuñalada Ay, hispana, cómo debe de ser Hay una cosa que lo vuelvo loco Él me quiere golpear porque es un loco Golpear se saben todos Riman solo unos pocos Y así va Me parece que soy un coloso Me habla de la piña y de la violencia Mocoso La violencia de las calles no es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando clases de educación ¡Tiempo! 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 Me ponen un doble de pollo Y empezó mi parrafada Para demostrar talento Y unas rimas de la nada El estilo como el viento Se conoce de una huevo Muy perfecta La verdad que sigo en el cuento Dejada El estilo condimenta la virtud Manto nada Y el estilo va perfecto Para el mundo camarada Me tiro todo en el minuto De recetación ¿Qué ha pasado? Mi bro se te acabó la preparada El estilo va a cerrar ¿Qué quiero contar? Sobre gente o tiempo Si lo vas a argumentar La verdad que en este momento Lo siento hoy Demostrando buen talento Sirviendo la conexión Porque gente habla de Mendoza Pero la verdad Voy a analizar las cosas Que me vas a contar La próxima vez Que me voy a hablar de Mendoza Que te den los huevos Para ir a pisar mi baldosa Tu rimas suena asquerosa Tus ventas son pocas cosas Tu vida la verdad Que no es nada lujosa La verdad que esto es importante Te hago una pregunta a mí Si ojete 6 minutos a sangre Entonces mi pana No me hago drama Le voy a sacar A la reconcha de su hermana Si quieres te doy Un cachetazo para la cara Tener alcohol en sangre chiles O la sangre mexicana Hijo de puta Hijo de puta Vamos a ver Cómo se busca en esta disputa Quiere tener esa calidad Que me vas a hablar de grita La verdad son su recluta Habla de preparada Pero la verdad rata Habla de diorema Pero nunca se percata Hola le digo en la cara En vivo y en directo Este es un metepatriado Aguanta el flow Que larga Para demostrar Como ya vienen mis amigos Como sigo Para demostrar este verso Que va aprendido Él es el campeón internacional Y lo contaba Te saqué el FMS internacional No sos tan mundial Como me lo esperaba ¿Quieres que siga más? ¿Quieres que siga sobre el tiempo? La verdad concentro Que el estilo va perfecto Que me quiera argumentar Vienes a ti y la copa Perdón Mister Ego perdió Con la prueba de selección ¿Qué pasó, cabrón? Cata, ve que te lo pongo Y después a este le trituro Escríbelo en 40 idiomas Te lo digo Y va de chulo Lo escriben en 35 Y no sabes leerlo en ninguno Díselo Es de puto analfabeto En tu cara te meto Después ya te doy respeto Y son respuestas de cateto Te la meto Y ya la tienes puesta Dentro de las apuestas Verte no es ningún reto Pero bueno Has hablado de Arcano Antes me parece Y tiene un récord Porque él sí se lo merece Pero tú tendrás un récord Va a ser dentro de unos meses El primero que desciende Dos años de FMS Que ya me has tocado la polla Y vengo con la fiebre Encima veo paranoia Tiras el penalti Pero te lo paranoia Los golpes son mañana Porque no es paranoia Última Oiga, doigas Este tonto se pone cachondo Si yo le rompo Le pongo en el compas Salta la compas Y después ya te rompo ¡Tiempo! ¡Tiempo! A mí los artistas Son gente que estimula Que ven para arriba Y se inspiran en la luna Son gente que sabe de cultura Que saben encontrar el destello En su locura Se apasionan con lo suyo Yo solamente fluyo Mis auriculares escucho DJ Revolution De a poco fluyo Las cosas ya las impuyo Me concentro en lo cultural No me meto en chanchullos tuyos Mejor métete por tus suyos Estoy metido Todo escondido Entre artistas Disparan cartuchos Pero verbales Del corazón les sale Apagan las luces Prenden lapicera Comienzan rituales ¿Sabes? Ay, me muestro claves Encontré la llave A la puerta de un mundo De mil portales Con la música se sabe El mundo abstracto Es difícil Pero a veces con mis dedos Lo palpo Y lo siento Esa energía La quiero de vuelta La quiero todos los días Es toda mía Y todavía Hay más para investigar Nutriste de la música Sentila de verdad Fuck A mí me sale la palabra semilla Tu árbol está creciendo Pero no más allá de tus rodillas Lo único que te inspiro Es la pesadilla Yo con sombrero Soy Freddy Krueger Con las cuchillas Demasiado grande Pa' que tus ojos me miren Yo tengo talón Pero no soy Aquiles Mi región está ahí en Chile Pero vine a tu tierra Para hacer que te domines O que te extermines Yo puedo hablar con los delfines Ninguno de ellos Pudieron con mis fines No hay evidencia En esta escena del crimen Me dicen Teorema A.K.A. Jeff DeGillen ¿Eh? Como Splendor Tú eres mi amigo Que yo Pero soy la profecía Del no nacido Eso significa Que ni Dios puede conmigo Tú me quieres ganar Eres un reemplazo Atrevido Fuera de aquí Porque solo eres reemplazo En la posición Tú no estás ni por si acaso Soy el general Y tú un soldado raso Todas tus alternativas Quedaron hechas pedazos Asombrados Están con Teorema Eres el más deficiente de la escena Yo represento La bandera chilena Bendiciones para el Kaiser Para el Keeper No me perro Por favor Tiempo Uno Este raperos ha ido Un, dos, tres Estoy haciendo todo lo que quiero Ya toda la gente sabe Que esto es divertido Esto es raperos Quieren hablar contra mí Pero pena en el partido Si Nachito Soy el descendido Que volvió con pelotas Paliciando a tus amigos Vos si estás ido Vos no tenés Vos no recorrido Vos no sos Dios No sos dos No tenés nada En el divo Convive pa' que vos estás perdido Si mi rima siempre más derecha Mi rima siempre se satisfecha El descendido somos Y estamos en la tercera fecha Por favor Que me dices Este bachín Solamente con sospecha Ok, ok Demasiado flow Me parece que tú no vienes Te acecha Este quiere competir conmigo Pero solamente tengo paga Pa' prender las mechas No te mientas con este cacique Porque esto con la tribuna Pum, te tiramos la flecha Ay, 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 ay Oh my God Pero no te lo sacas Te lo metes Te lo pones Ey, yo Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo Como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode Que me traiga más nacho Lo como con guacamole Puta Ay, sigo Seco Esto te gusta Flow Amor no disfruta Demasiado estilo Que te matico de puta Mira como mi flow Boy te frustra Sigo Nunca dijiste que vos descendiste Ni que no te ganaste Este lugar Así que rapia Como CD de maricón De mierda Y deja de llorar Juan ¿Cuánto tiempo más me quieren dar En todas las fechas? Juan, Juan, Juan ¿Cuánto tiempo me quieren dar A mí pero solamente Pego sospecha? Juan ¿Ven ti no me quieres venir Con este flow Que te matiste la fecha? Juan ¿Cuánto raperos voy a mandar Para la salida No tranquilo Que la tenés derecha? Ahora sí Hijo de puta Juan Claro que estoy Sin zapatos Pa' marcar mis pasos Y para que la gente Deje de exigir el rechazo Pa' que los argentinos Entiendan que solo Son los payasos Los Karatecas Fuimos los primeros Que peleamos descanso Con errarlo todo No hay manera De que me gane Y por eso En esto tú Ni que te enteras Vivo en Colombia Pero vengo de Venezuela Porque sentía Que a tu bandera Le hacían falta estrellas Bueno Tengo que matarlo Sobre la pista Que me diga Chino Es un comentario racista Me dice Chino Para ganarme la pista Y luego se molesta Si le gritan De tercer mundista Cállate la boca Maldito impostor Que lo mío Sí que suena impresionante Llevo a Chino en la espalda Y a Venezuela adelante Estos dos llevan la bandera De Colombia Y les está quedando grande Acaso hace falta Que yo siga Si el robot Ni me motiva Estas líricas Así que suena más agresiva Yo vine a cerrar bocas Y terminé rompiendo Hasta mis expectativas ¡Tiempo! Vente para aquí Sulito de mierda Ahora estás en tu casa Y te crees tu jerga Son tus normas Eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Porque rompo las reglas ¡Yeah! Me la suda campeón Así que tú mejor abandona Me la suda que ahora Estemos en tu zona Te dejo como el primero Que se tiró En el tobogán de este polo ¡Aaah! Quiero que esa gría No chicos No tengan localía No seas tonto Esas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordes Porque tu casa es la mía ¡Dítelo! Dime que chaval Este niñato se piensa Que me voy a ganar Ahora yo soy Juan Estoy en mi ciudad Pero esto es FMS Así que yo soy el local ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡No! Va a saber que no es extraño ¡No! Una moda A mí no me hace daño ¡No! Porque yo soy una carrera De más de 10 años ¡No! ¡Último! Mira campeón ¡No! Eso es evidente Soy Peter Pan Pero con la mente Porque sin problema Me he llevado a tu gente ¡Tiempo! ¡Tiempo! El rey acostumbra mover los peones Principiantes, delirantes y campeones Tu rima tuvieron varios errores Yo no pienso que voy a ser Yo soy de los mejores ¡Qué horroles liricales! Típica rima Cínica Clínica Lirica Dale No sabe que sabe No sabe quien tiene las claves Y Orgulloso de cercana Dale Baja un poco Baja la mecha Este es muy topo Traeme a mecha No culpo al indio Tampoco flecha Te golpeo con izquierda Condenada No la remato Alejandro Andrés Lococo Díganme bestia del hardcore Yo soy el gordo Que iba a jugar al arco Su papi es el que hace El acuerdo con el narco Yo pintando con el narco El mar temblada con latas de contrabando El clan sabe Por eso está bailando Vos no lo haces Porque no entendés El mambo 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 Le eches tu cara Puta rara Mambros No tengo a esta puta Que es muy rara Temblando Nacho la festejón También casó El mambo Mambo Toda la gente Levanta la mano a full La jequidama En todo Chile Que se haga de norte a sur David Teorema El que se siente más mal eres tú Ya no podía ser Jerkidama Ahora hay otro Goku Así que Dime con eso Tú estáis feliz Te estoy dando plazo Que fuiste para otro país Bendiciones para el Teorema Eso es lo que decís Bendiciones para el Joker Saco la cara por ti Así que no lo digas Siento Te estoy matando Como te lo cuento Hermano Te digo la habilidad Te dije de Red Bull Que no vayáis a esa hueá Hermano Ahora te lo digo Hermano La verdad Esto va en vivo Tuviste la oportunidad Después la perdiste Te dije que eran una mierda Pero vos no me creíste Dime si no fue así Ahora si la Red Bull No está viendo aquí Red Bull Se perdiaron a lo mejor del país Córrete a hueón Ahora estoy hablando de mí Última Última Que se queda Para hueón Así es que va colega Este güey es de vacío torpe El señor Barriga Vuelve y lo recibo con un golpe Diez Go Conciencia del Stewart se cae Y no se incrementa Venía a estos eventos Cuando éramos 50 Allá en un bolichito Y lo arruino Seguramente hace años Ninguno vino O digan la verdad Levante la mano Quien vino hace años De todos mis hermanos Hay un par y ya cayeron Les pregunto hace unos años Al Stewart lo vieron No No lo dejo partido Igual que ahora Atrás de la cámara Está escondido Dense cuenta Que acá está el presente El pasado El futuro Lo mismo de siempre Pero se quieren rematar Me dicen viejo Cada año Al improvisar Me dicen viejo Que ya no puedo rapear Pero todos lo intentan Y no me pueden sacar Sigo firme Dame balazos Antes de irme En esto sí que le tiro Todos los gramos Contale a este gil Cuánto viajamos Y cuánto hambre pasamos Cuánto tiempo ahí la luchamos En esto muestro la raíz A vos te conocimos Cuando él y yo recorrimos el país ¿Qué? Ey, 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 ey ¿Estás bien? Que sea el chico Que tenga emotiveación Que agarríe el pibrio Le ponga ya el corazón Pero hay un problema En la nueva generación En la nueva generación ¿Hace tres meses rapeando? Ya se jura en KCO Aquí no, mi bro Vengo a cantarte con flow Hip hop Tengo la esencia del rock Ay, no sé pa' qué te pusiste el menor Si tú hubieses puesto un nombre con J Sería ahí el mejor Pero aquí no Igual es stigma arribando idiota Sí, me voy a rapear a Europa A rapear de infinito Representar mi copa Y no perder Solo pa' vos callarte la boca ¿Cómo? Esta vez de la doble y del frugilú Vos empezaste viendo por YouTube Yo también tuve tolán Anduve en Santa Cruz Pero la diferencia tuya Tenía más actitud Vos empezaste por la DEN Recuérdame Toda escoba nueva barre bien Yo pensé, hermano, en la BDM3 Eras del 2009 Y aquí diez años después A ver si me veo en diez años A ver si me veo en diez años Me quieren ganar el pendejo No me gana ni el tamaño Te falta todavía mil peldaños Para ganarme en un combo Mira el proviso, hermano Que al toque a los rompo ¿Cómo me vayas a ganar? Vos solo soy un tongo Si con juega, hermano Me llegáis al hombro ¡Tien! 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 Es el típico acertijo Que fácilmente resuelvo El tipo de pelo rojo Que arrojo su orgullo al resto Te cortaron una vez Para ti fue el sufrimiento Bueno, esto será peor Puesto que es un dolor externo Entre tu corazón y tórax Una perforación cabrona Una detonación que acciona Pónganme valor ahora Tú sóbame las dos bolas Te contagie con rap caoba Eres de Concepción Entonces, bro, llevo tu hora Porque eres un elefante Y llegaste en donde mismo naciste Para agonizar en tu propia zona Creías que me ganarías Es el sueño de tu vida Pero aún estamos en tu pesadilla Así que mejor reacciona Aristote Drose y una mezcla de Da Vinci Resolviendo el acertijo Hijo, no me es tan difícil Tengo el fuego de Icky Y quito del medio al gilzi Necesidad de fingir Estoy jugando igual Trimiti Y si te quedas en crisis Yo hoy trivito en Modici Misiki sin fin y límite Infiniti en Mississipi Fuego un blu con blu de tripe Más de políticos kipi Tu ragano torrencial Hasta el ojo de Icky Me mojan en mi equipo Estoy jugando de bici Un visitante, un visionario Tu visibilidad en crisis Espera que este ya se sostiene Y solo en la segunda fecha Fírmense pa' las que vienen ¡Diez! 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 Mira cómo tengo a toda la gente aquí Elevando las manos de Goku Yo sí tengo al kick Tú eres estigma en el free El verdadero estigma Ese vive en mi país Así que por favor Tú solo desilusionas Viene la batalla Y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires Y en Barcelona Y tú Por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? Te lo estás Lo hago camarada Yo soy como de toque No cacho la mirada Así que por favor Vas a embajada El estigma vive en Chile Tú eres el estigma De la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor No hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile Importante Tu liga ¿Cómo se llama? Asesino y sus acompañados ¡No! No existe nadie más Volví Volví para quedar Tres, dos, uno Tiempo El maldito, el maldito Está de vuelta En contra de todo Lo hijo puta Que me cerraron las puertas No hay más chilenos En el juego Pero quedó el último Y a este le sobran huevos Así que por favor Yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento La bandera chilena Y me cojo a este hijo de puta Bendiciones para el teorema Y se lo damos en Tres, dos, uno Ya vieron el beso de llorón Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor Que te has escrito Hablas de teorema Recordando a tu amigo Lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido ¡Eh! Esos son amigos de verdad Yo tengo para atacar Y para dejar de más No hables de las del mesenacional Porque la tuya se llama Teorema y nueve más ¡Eh! Yo te pregunto a dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón Yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia Es que hay ser con su rima ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras Te haré un homenaje ¡Sí! Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia? Carnal Que tu estigma chileno No pudo clasificar ¡Oh! Soy mejor de este reino Que se hagan lo que quieras Pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Traima a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco Que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas sanchidas Hijo de puta La plaza en día sigue viva ¡Para! ¡Para un poco, nena! Batallón Quédate tranquilo porfa en tu posición Es que hace tiempo que no me siento mejor O sea, un doctor me dio como un electroshock Ya Perdona, es que tengo un poquito de toque Y tengo tim nervioso Soy envidioso Pero yo no entiendo cuando este se expresa ¡Ya! Tiene su naturaleza No es lo mismo tener de fuerza la camisa Que tener camisa de fuerza ¡Ya! Lo mismo de lo que no se pasó Yo tengo el Alzheimer Porque se rapeó ¿Sabís por qué tengo Alzheimer? Porque se rapeó Eso no se entera Tú no perteneces a mi propio sistema Porque yo represento a la callejera Y ni un escenario me va a quitar la loquera ¡Tiempo! 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 En mi pepepe Pero siempre le gano Con un estilo que es buena, bacano En mi pelo, ¿qué ha pasado? Pedrosa derrapando En tu cara, ¿qué ha pasado? Prefiero ni preguntarlo ¡Yeah! Este flow es el que mola Así que ten cuidado Lo ves porque se descontrola Dice que soy arquitecto Que mis textos no le molan Si yo soy un arquitecto Tú solo eres la chabola Tienes que echar a volar Se te descontrola Te suelen rechazar Te pasa con todas No tienes una ex Y nada poco ves Porque te lo meto estrés Soy el chef que descontrola Todo lo que quieras No lo puede hacer Porque este se llama force Cosa que no sé ni ver Porque no tiene nivel Porque no sabe qué hacer Si fuera la que se avecina Él sería José Miguel Porque yo soy mucho más De lo que tú puedes ver Y hoy tienes enfrente A Bénet y a Javier Son la misma persona Y tienen el mismo nivel Uno te dice que te jodan Y otro te abraza después ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado Se ha tornado Para parecer un loco trastornado ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado Porque nadie te suele querer ¡Yambo! 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 Soy la caja Soy la aguja En el baja Maltratando a clase Baja En la base Se encaja Yo soy un manjanza Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino Desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes Es la paz Mira como atrae En la base Yo soy el que sufre Sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ Sónico Disparos en la base 9, 8, 7 Siente el flow Que va caliente Que no quieren que represente No te sientes mal Perdiste contra el más fuerte ¡Tiempo! Yo lo sé Si quiere que saque todo mi poder Pero yo también puedo hacer muy bien Lo que vos haces Me parece muy perfecto Pero no quiere joder Me parece a Helena Lo voy a defender Él dice que volvió de descenso Pero no es parecido a renacer No digas mucho de eso Si vos se tuvo que retirar Pa' que pueda volver Si no te pasa a día Si no te pasa a día Este trape no se le pasa Pero está todo bien Porque sabe Como tengo el estilo Real lo quemando en la plaza Dice que yo me como El doble tempo en casa Es porque mastico el cuerpo Del que se creía amenaza Y no me pasa más Cada vez que te lo suelto Sabe como me conozco Todo el estilo Porque sé todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Y te lo suelto Lo sabe Pues es la que es lo que gane Va a evitar Pero que me desale La base de doble tempo Para que el niñito gane Y va a perder igual Hasta para eso es un salame No me pide de esto No quedan dudas No quedan dudas Alguna Pusica Hablas de la forma Que tiene rapear Pero duda Duda Music Es lo que tengo Y es colatera Nada me hace mal Habla de lo mal Que le fue a Chuty Cuente como fue con Stuart Eso se trata De volver Viste que hablé De la rima sencilla Que tira barra el pie Y lo volviste a hacer Doble tempo Doble tempo Y otra vez Es un contenedor Sin el talento De contener Tiene ¡Ruido! ¡Ruido! Desde Tokio a Berlín ¡Díselo! ¡Vaya locura Te digo maniga ¡Oh! Levanta la mano La casa de papel Es tu freestyle Señores Ya entiendo Por qué gana Tantas competiciones Tú eres Tokio Porque los adolescentes Te quieren más Pero yo soy el profesor El culpable De este plan ¡Yeeeee! No te pases De la raya canalla Que cuando Mau llega Soltando el estilo Sabes que siempre estallan Que los cortes Desperfectos Ensayan Son tan improvisados Como tu rima Del calendario Maya Y te desmayan Te vas en Maya Si te corrijo Le apoyas hasta él Mira que lo elijo Yo fui con él a la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele Nada más para perder Contra Galilea Montijo ¡No! No me digas No me digas No te obligas Mi flow es más grande Que tu barriga ¿Que qué preparamos? Pues bueno Yo traje la gasolina Y Sonic solo le prende el fuego Y ahora Tú dices Que gano con los huevos Si tú para mí Eres de los nuevos Y nosotros tres No te metemos al juego Seguirías en Acuña Fornicando con borregos ¿Entendiste? Esta es mi creación Es la más grande Más grande aspiración ¿Y entendiste? Te parto el coxis Pobre Johnny Sale más madriado Que hasta Johnny Knox ¡Última! Última Ya es la contundente Convigente En el continente Soy el emergente Excelente Excelente La que siempre va presente Pongo a que levante la mano Como los presidentes Ya es la contundente ¡Pap! ¡Pap!